La llegada de los Juegos Bolivarianos a nuestra ciudad va a generar la presencia de los mejores exponentes de las diferentes disciplinas deportivas, y por ende el karate estará presente. David Gamarra hace un balance de los karatekas nacionales que podrá ver Trujillo. En Kumite o Pelea, las probabilidades de medallas son pocas por el biotipo. En Kumite, lo que es pelea, Pochón estamos, ya te comentaba, un poco desfasados, quizás por el biotipo que tiene el peruano, que no alcanza la estatura, en comparación con los brasileros, con los argentinos, los mismos venezolanos que son demasiado altos, obviamente nuestra estatura nos deja un poquito siempre en cierta desventaja. Esperamos tener el nivel técnico a la altura, como se hizo en el sudamericano, pero todavía tenemos un poco de dudas frente a tener medallas en los bolivarianos, frente a esos países que tienen, como te decía, un nivel técnico muy alto, y junto a eso el biotipo les ayuda bastante, piernas largas, brazos largos, registros importantes para que la pelea se dé con mayor eficacia. En Catá o Danza, la situación es otra porque Perú es actualmente campeón sudamericano de esta disciplina y tiene mayores posibilidades de obtener medallas. Al entrenador, el sensei Héctor Lizano, que ha vivido en Venezuela 15 años, ha venido con las nuevas tendencias, ha sido entrenador de Venezuela y tiene a su cargo el equipo de Catá junto al licenciado Palmer Sánchez Tan, y ellos tienen un buen staff de competidores, tanto juveniles y avanzados. Dentro de ellos está Jimmy Moreno, dentro de ellos también está Oscar Cinci, el mismo alumno de aquí, Eric Barrantes, chicos que han venido con una amplia experiencia en el Catá a nivel sudamericano y panamericano. Y eso lo han demostrado en Las Vegas, con bastantes medallas traídas en el Open en Estados Unidos. ¿Qué es el equipo de Catá? 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 ¿Qué es el equipo de Catá?